Vamos a trabajar ahora los glúteos y el abdomen, vamos a ir con esta opción para las piernas y el abdomen, piernas separadas, es como si estarían persiguiéndose una pierna a la otra. Aprovecha y estira las piernas y las puntas, si tengo mis rodillas estiradas y las puntas de mis pies, voy a asegurar un trabajo más completo de los abuctores y de mis muslos en sus diferentes ángulos, eso. Ahora si quieres intensificar el trabajo y aumentar el peso en el área superior de los abdominales, sube la cabeza. Muy bien, inhalando y exhalando. Me han preguntado cómo hago, estoy con sobrepeso, cómo me cuido, puedes empezar haciendo caminatas largas, luego puedes subir, hacer trote, pero con mucha calma, sin prisa, siempre trabajando mucho aquí, pensando en que tienes que cuidar tu cuerpo. Cambiamos, cambiamos, tijeras, eso. Si tú trabajas de a poco, pero con mucha fe y perseverancia, estoy segura que vas a ver los resultados. Respira. Muy bien. Muy bien. Dibuja círculos. Eso es. Para el otro lado. Muy bien. Puedes apoyar la cabeza. Eso es. Piernas separadas y vamos. Como dibujando una B invertida. Vamos. Y respira. 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 Eso. Muy bien. ¿Te parece si trabajamos un poquito los glúteos? Vamos arriba y voy a hacer. Salto. Cambio. Salto. Vamos. Activa. 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 A mí me encanta trabajar muy dinámico. Y luego voy calmando. Voy bajando. La intensidad. Hacemos ahora sentadillas y trabajamos gemelos. Vamos. Abajo. Y media puntita. Sentadilla. Media punta. Muy bien. Muy bien. Eso. Respira. Uno. Dos. Y el último. Muy bien. Cambiamos. A un costado. Y cruzo. Vuelvo al otro lado. Y cruzo. Así no dejas ningún lado sin trabajar. Eso. Cruz. Costado. Y para atrás. Cruzando. Vamos. Eso. Y si acompañas con los brazos, el trabajo también lo vas a sentir. Vas a tener unos brazos más tonificados. Vamos. Eso. Y. Excelente. Uno más a cada lado. Y. Muy bien. Con ayuda de nuestra liga. A bombear esos glúteos. Y. Vamos. Ab. Ab. Respira. Empuja la pelvis lo más arriba que puedas. Vamos. Observa tu cuerpo. Disfruta tu cuerpo. Ama y cuida tu cuerpo. Vamos. Eso. Trata de llevarlo más afuera a las rodillas. Eso. Tarea para la casa. La revista Día se pone en forma. Jim Young. Solo por Bolivisión.